La corriente de aire Te muerde para mí Voy a producir un desastre Que no es lo suficientemente grave para ti La ignorancia es un trato de hoy Cuando puedo, no sé dónde voy Estoy cubierto y no me cogí Que no es lo suficientemente grave para ti Me busqué a mi satélite Me dijo que mañana choverá Y nunca entiendo lo que está en inglés Más no me importa saber algo más Hay una serpiente gigante Que no es lo suficientemente grave para ti Voy a regalarle mi sangre Que no es lo suficientemente grave para ti Y la ignorancia es un trato de hoy Y cuando puedo, no sé dónde voy Estoy cubierto y no sé por qué Estoy cubierto y no sé por qué Estoy cubierto y no sé por qué Me pregunté a mi satélite Un beso, debí быть Seumpíto y no sé por qué LahorShort trabajada Y nunca entiendo lo que está en inglés Nosotros no me importan Sальных con un Sema ¡Gracias! ¡Gracias!